¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos bien? San Juan al aparato. Momento de resolver uno de los secretos mejor guardados y una de las preguntas que no os habéis hecho más veces. Pelayo, ¿qué pasa, chavalote? ¿Estamos bien o qué? Horatius, ¿qué siempre hace ver que trabaja? Y cuando paso por detrás, casualmente, siempre ve porno. Siempre. Siempre ve porno. Bueno, pues el secreto mejor guardado te atañe a ti. Que es una pregunta que nos hacéis muchas veces, que es... ¿Qué dron os lleváis a las carreras? 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 Ah, por cierto, que habréis tenido antes una especie de Inception de decir, hostia, esta sala que estoy viendo me suena, pero no me suena. Bueno, sabéis que estamos aquí montando la agencia y antes esto estaba aquí, y antes eso estaba aquí, y antes este estaba en otro planeta, que no sé de dónde lo hemos traído. Pero bueno, el tema está que, ¡epa! Aquí tenemos una poquita de pintura que vamos a implementar aquí, porque es pintura de pizarra. Ya os iremos enseñando cómo va la cosa. Por cierto, que hay otra parte de la agencia... ¡Horatius, ven para acá un momento! Hay otra parte de la agencia que todavía no es... Bueno, creo que la enseñamos un día, pero aún no la hemos utilizado mucho, que es las reuniones que hacemos con Horatius, cuando vamos mal de tiempo, las hacemos aquí. Uno se pone a hacer bici, el otro... ¡Qué pasa! Eh, te estás poniendo en forma, ¿eh? Mira, 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 cada día el tío está más tipín, más delgado, más fuerte, y esto en parte es... Bueno, pero... A ver, cuenta, ¿tú qué haces? Yo me pongo en la bici, ¿y tú qué haces cuando yo me pongo en la bici? Yo me pongo en la bici. Nos han prestado, por un lado, esta cinta, y por otro lado, esta bicicleta estática. Entonces, con una cosa y con la otra, vamos haciendo reuniones como tontos, y al mismo tiempo nos ponemos en forma. Eh, vosotros diréis lo que queráis, ¿eh? Mucho Google y mucha hostia, pero yo creo que esto es la primera agencia del mundo que tiene una bici y una cinta, paseo, reuniones, y luego, flipa esto que tenemos por aquí, ¿eh? Una mesa de ping-pong para trabajar. También creo que es la primera agencia que tiene una cocina más grande que el resto de la agencia. Pues sí, la verdad es que sí. No, no es que sí. Estamos buscando... Bueno, no, estamos buscando nombre, ¿no? Estamos afinando el nombre que os presentaremos en breve, estamos preparando la web, pero a lo que íbamos. Eh, joder, muchos de vosotros, oye, el dron me tiene despistado porque a veces vuela muy bajo. Este es un comentario. Oye, ¿qué dron lleváis que os lo habéis llevado a algunos países donde a priori no se puede pilotar dron o tal? Otros, ostras, esto parecería un helicóptero. Otros, joder, pero si no habéis hecho unboxing de dron, pero hay imágenes de dron. Bien, hay truco. De hecho, hay dos trucos. Truco número uno, a veces ha habido helicóptero. Truco número dos, a veces ha habido dron. Truco número tres, a veces ha habido, esto que tenéis aquí. La Osmo, señores. Este es el truco. Bueno, veréis que no tiene el protector de aquí, es por un accidente que hemos tenido en Ecuador, pero tarde o temprano estará. O sea, accidentes entre San Juan y yo siempre ocurren, o sea que... Cosas que pasan. Eh, a ver, ventajas que tiene la Osmo. Cuando yo voy en marcha siguiendo a Valentín y levanto el brazo muy alto, si puedo, controlando con la aplicación del móvil, puedo simular movimientos de dron. La ventaja de esto es que son movimientos mucho más controlados. Me puedo acercar mucho más a Valentín, me puedo alejar y no corre peligro el tener un dron a dos metros volando, que quieras que no, pues también tienes... Hay un tema que al final el dron, o el que tenemos en la cabeza, que es el DJI, el Phantom, tiene un estabilizador de tres ejes. Cuando de repente tú llevas esto, es prácticamente como si llevaras un estabilizador de seis ejes. Es decir, tienes los tres estos, pero luego, claro, la fineza con la que le des a la mano... Exacto. Eso es muy difícil de poderlo controlar con un dron. Punto a favor. Esa va el dron. Punto en contra. Bueno, claro, que no vuela, coño. Esto evidentemente no lo puedes subir a 50 metros. Entonces, las imágenes que no son de dron y que hemos sacado con la Osmo, pero que aparentemente mucha gente se ha confundido y que pensaba que serían tipo dron, son imágenes como estas. ¡Suscríbete al canal! ¿Esto suple un dron? Joder, para algunas cosillas en concreto sí, para otras no. También es verdad que si siempre lleváramos un dron, necesitaríamos tener un operador. Porque al final, joder, yo no puedo estar corriendo la carrera y operándolo y tú no puedes estar corriendo la carrera y haciendo todo y al mismo tiempo operándolo. Puntos en contra de no tener un dron que esté volando. Joder, según qué alturas, según qué perspectivas, según qué amplitudes, etcétera, según qué profundidades de estar en medio de una jungla no te lo dan. Entonces, joder, ¿cómo hemos conseguido algunos planos que sí que son de dron o de helicóptero? Como estos que veréis a continuación. Pues muy fácil. A ver, nosotros sabéis que somos pobres y en su momento la inversión la hicimos en esta cámara, que costó ochocientos y pico euros, creo. Vale, un costón. O setecientos y pico. Pero bueno, creo que merece la pena. Lo que hacemos es, cuando vamos a una carrera, entre comillas, exigimos, es decir, hostia, por favor, nosotros traemos esta cámara, lo otro, venimos, tal, no sé qué, pero necesitaríamos que, si vais a tener dron, hiciéramos como una coproducción en la que nosotros os cedemos todas las imágenes que queráis, pero por favor, a cambio, os pedimos que nos cedáis las del dron, porque, joder, así las amortizamos el doble, tanto las nuestras como las vuestras. Esto fue el caso de Cuba. Cuba, Tropic. Tropic, mientras que, en cambio, en la Desert, no había dron, pero lo que había era helicóptero. Por eso veréis que las imágenes de la Desert tienen una altura mucho más superior a la del dron. Y realmente se nota, y se nota también en la calidad de cámara con la que grabaron, que no es la misma cámara que utiliza el DJI con el Osmo o el Inspire. Así que, para nosotros, este es el truquillo que hacemos, y lo sabéis, muchas veces vamos de trueque y de, mira, yo te ofrezco esto, a cambio ofrecenos otro, nos dejan la bici y yo te dejo dormir en casa. Cosas de estas que más o menos nos funcionan a falta de recursos. Pero sí que es verdad que cuando tengamos los recursos o el acuerdo con GoPro o con DJI, vamos a llevar un dron, pero eso querrá decir que tendremos que encontrar o in situ o llevar un operador de cámara que a día de hoy tampoco nos lo podemos hacer. Imaginamos a San Juan y a mí pilotando un dron. Si ya somos gafes de por sí, imagínate. ¿Tú te imaginas yo corriendo la carrera con el mando? Oye, Horatius, apártate ya, apártate ya, voy a hacer un plano de dron. En fin, señores, mañana tenemos una sorpresa bastante guapa, porque a este señor le estamos poniendo en forma porque se va a correr maratón de sables non-stop de ida y de vuelta. ¿Cómo? ¡Ay, coño, que se nos había pasado! Ahora nos vamos a la rueda de prensa de presentación de la Titan Tropic by GaeS. Entonces, diréis, pues ya fuisteis el año pasado a la carrera. Este año volveremos y volveremos en equipo, con todo el equipo de GaeS Solidaria, donde van a haber bastante gente y, una vez más, estilo Titan, intentaremos contar historias, ir también a la cuba profunda, ver personas y, en fin, a ver cómo va la cosa. Mañana os enseñamos cómo ha ido esta rueda de...